Bueno, pues la despedida un poco Que esperemos por todo lo alto Del equipo de la tormenta eterna De estos chicos de Thunder Predator Que bueno, están ya eliminados, es verdad Pero les queda luchar por el honor y la gloria Hombre, por ejemplo Yo te lo digo con el fragmento que dices tú Ustras, Razor Razor, da un poquito más de miedete Uff Da un poquito más de miedete Pero bueno, tienes la galletita para separarte, ¿no? En algún momento No tiene ningún punto Sí, pero no tiene ningún punto para matar el huevo Ojo, pues saldrá sobre Colás Vemos ahí esos besitos de Mortimer Rayo solar de mira para curar bastante bien a este Axe Y el Hex de parte de Muz y a Toro Que se une a la fiesta, ¿pero qué es esto? Muz yo creo que con ese Hemley Grace Está protegido suficientemente Pero ya Toro que activaba la meta Pues bueno, aprovechando para tirar la torre Está Rain Racer por ahí, no hemos visto Que llegaba A finales Omni-Knight desde que están sin los problemas Se intenta aispelear, pero le cortaron la cabeza Y segunda muerte Con ese juego de la Tormenta Y los Raygris de Toronto-Tokio Huevo porque está a punto de morirse Miroslav mira Igual arriesgando un poco He un levantado Ahora yo creo que le acaba de salvar Ah, ¿no? Porque era un timeo Bueno, la purificada también Es Guardian Angel Aunque Collapse le acaba de cortar la cabeza Un Rabachinex Estremis Y yo no sé si irse o marcharse Que vemos ahí ese eclipse tremendo por parte de Minoth La bestia recibiendo demasiado daño Le van a quemar la primera de las vidas Es que el rayo solar Y Leo está aquí Intenta escaparse Tiene Jurgen Pai para irse también El señor Minoth Le cazaba Collapse Y cómo lo está poniendo El señor Yatoro Bueno, también junto con Toronto-Tokio Demasiado entre todos Se hicieron el Roshan Pero perdieron A más de medio equipo Sí, el refresher Con las ibas Pero lo que le acaba de caer ahora Es un Collapse Con la rotura de las pasivas Y ahora la del cuello también Para terminar Una Collapse Partidaza de este Axe Siempre Se ve especial Y espérate que viene directamente Saltando sobre los dos Supos Los ha cazado con la BKB activada Corta, una cabeza corta La segunda Imparable Y aún le da tiempo A mi Posca A disparar Con el flanco tirador A la Probe Luna Sí Pero por qué Quiere tan poco cooldown ¿De qué exactamente? Pues Rabas ahora Cazando aquí al Razor Toronto-Tokio En el último segundo Haciendo uso de esa BKB Les andré A la vida y a Toro Se da la vuelta A Toronto-Tokio El rayo solar Desaparece El de Tai Hunter Ni siquiera Ese Guardian Angel De Minoth Pudo salvarlo Yo creo que al final Si gastas tanto tiempo Para luego no hacer ninguna teamfight Te puede pasar esto Dedo de la muerte Que no le ha hecho nada de daño Le cae ahora El Tai Hunter Pero tiene la cabeza Sander sobre la luna El cooldown Que fue nada Y acaba muriendo Con ese golpe Desde su casa Le perseguía también Razor Esto pinta bastante mal Toronto-Tokio Hasta el fondo Hasta la cocina Es que ha abierto la puerta Sin llamar No ha pedido permiso ninguno No hay verdad ¿Qué? Me da alguna De Minoth Esto puede ser un problema Porque Mira como tira el Terrorblade No pueden defender esto De hecho Podrían conseguir Mega Podrían acabar la partida Es verdad que se ha acabado La metamorfosis Si no Yo creo que van a tirar Mega Crips Y luego ya Y listo Y cuando te atacan Creo que es Cada X segundos Vamos a ver Porque metamorfosis Usada en Eka Y esto Pinta mal Para Thunder Problemas Problemas serios Metamorfosis Sobre las torres Perfectamente posicionados Todos los personajes De Spirit Fíjate Que están en una especie de U Pues aquí vienes Collapse Saltando Sobre la luna Le tienen que meter Un Forstard Porque si no Se nos muere Le saca la propia copia Y menos mal Que Leo Stile Se la acaba De llevar A la base directamente Pero Omni Knight cayendo Intentaba la Toronto Tokio Zoneando perfectamente A todo el mundo Moods Solo por estar al ladito Se acaba muriendo GG Worldplayer 30k de valor Neto en 39 minutos Team Spirit Muy sólido En esta partida Con el fragmento Puedes meter Se sale de la crono De hecho Metes a alguien Dentro de la prisión astral Y se va andando De la crono Si, si, si Se escapa Se escapa Parece una poco tontería Pero Bueno También está bien El bicho También está bien Un buen Doom Carry Que es el Morphling De Leo Stile Pero no Ese rito de sangre Lo tiran atrás Tiene un Fairy Fire No, no tiene Fairy Fire El que tiene Fairy Fire Es el Blue Seeker Otra muerte más Al marcador De Team Spirit 0-5 La ruptura Sobre mi No te van a dejar Intenta el TP La telequinesis No sé si lo voy a cortar Pues nada Con la forma de Ola Pues yo pensé Que estaba intentando Tepear o algo Frank que llegaba Con Epicentro Saltan sobre Collapse Todos juntos Vamos todos juntos No, golpea ahí La Brabuconería No sé si hay visión Creo que no La flecha es buenísima Se va con la forma de Ola Qué reflejos Esos de este Rubik Cuidadito Pues toma el Doom Pero sin pensárselo Ni un segundo Con lo cual Ahora ruptura Sobre Minoth Viene el Sankin A extraer un cablecito Y se come Una bonita crono De Yatoro Va a acabar explotando La mano de Dios de Miposca Nampoco llega a salvar Al Boy Spirit Así que ha sido un intercambio Llega el Bestyle Con el Epicentro Casi al Cadáver Y llegaba El Rey de la Jungla Rugiendo Y Raycliqueando Frank con ese Borro Uleo con ese Rayclique El golpe Del Señor Mbu Sobre el Facesless Boy No le quedaba asalto Qué demonios Pues le va a caer de todo Al pobre Doom La Tierra quemada Rito de Sangre Está aguantando bastante Ahora sí Llega El Sankin A de Frank Y Toronto Tokio muy bajito de vida Y ahora Desde su casa Efectivamente Transformado en el Sankin Míralo Cómo fue Y ahora quiere más Que Toronto Tokio Detrás de los Áviles Igual está salvándose Frank explotaba En el momento que tenía Tirar ese Epicentro Si te ha robado Pero se queda aquí El Blue Seeker En manos de Leo Leo rugiendo Míralo Transformándose En la pistola El que está llevando A su equipo a la espalda El Morphling De Leo Style Papá Eches Y lo que le eches Cazando A ver si viene el segundo De los Warron Strikes Y dónde estaba El Faceless Que yo lo vea Explotado Tiene visión Sobre mi Posca Creo que hubo una ruptura Sobre el pobre Wu Que tiene el fragmento ya Y puede aguantar Lo están moviendo un poquito Se queda afuera Tiene Moonlight Shadow Igual ese Arrito de Sangre No lo acaba de matar La ves el Ay la ves el otra vez De este Blue Seeker Pero Castaron Fortify No sé si en el mejor de los momentos Porque también los protegieron Muy bien ¿Dónde vas? Cazando a los dos perfectamente Che eso ha sido Pero no Va a acabar explotando La operación de Frank Se une a la fiesta Blue Seeker Muerto No hay buyback de nadie Y espérate Que le acaba de caer el Doom También a este Boy de Spirit Que se quedaba Solo le ha dicho Si mis amigos están muertos Yo no me quiero vivir Yo no merezco seguir vivo Qué buena Vaya exhibición De Leo Style Neka La verdad que con ese gain Ha sido buena la decisión Qué grande Qué grande Y la flecha Riqui tiqui tiqui Ahí viene el primero Dos Burro Strike ¿Dónde está el segundo? Que yo lo vea Sobre el Faithless Boy Tiene que activar ya todo La BKB Buena también Con ese saltito temporal Y tirándola a la cloro Pero no A ese no lo matas A ese no se deja Y Frank tiene el Iron Disc En serios problemas Otra vez copiando Con el Burro Strike Cómo los están destrozando Tiene que escaparse ya Toro Sí Baila 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 morena Que vas a tener que marcharte A tu base Uy Toronto Tokio Recibiendo ahí Un buen masajito Lo mismo Ahora otro Burro Strike Uno tras otro Y a Toro vuelve a saltar En el último segundo Salvándose por la mínima A ver si acaban Con la vida del Carr Y le persiguen El Burro Strike Y a Toro que se mete También silenciando Cuidado ahora Están sin los problemas Leo Stein Esa mano de Dios También salvadona Pero Leo tiene el control De las stats Ahora parece que el que perseguía Es el perseguidor Se transforma en él Tiene una link Que se la acaban de popear Bueno el remanente Por parte de Toronto Tokio Y entre todos Ahora aquí Spirit En las Rankeds Y a mí me hablan siempre En ruso ¿Por qué no hablarles tú Siempre en español? ¡Ojo! Mino La tanqueta que ahora no aguanta nada Le da tiempo a tirar Eso sí La BKB Y muy bien el Doom Se tiene que volver ya Toro Para acabar con él Pero está muerto Buena bravuconería Del señor Wu Aunque ahora ha ralentizado Por parte de mi Posca Tiene que tirar Ese fragmentito Y Frank Con el Burro Strike Intentando acabar con Colap Se lo robaba Mira que bien está jugando este Rubik Y otras dos muertes Bastel X De su casa Sobre el de pobre Wu Tiene que saltar Pues no lo canta Pero tiene todas las habilidades Este Rubik ¿Tiene agánimo qué? Pues no sé Pero parece el propio Morph Ahora mismo Con ese Burro Strike La verdad que mira Pues a ver quién es El que lo lleva Porque seguramente será Colap Que es que también itemiza A la perfección Uy ruptura No sé sobre quién Sí Ahí lo tenemos El Doom devuelto ¿no? Y ahora se ha quedado aquí Un poco quieto con la ruptura Levantaban al Faces Void Con el Moonlight Shadow No sé si lo están viendo Está en una mala posición No sé si llegó a activarse Ahí vemos el Rolling Thunder Llegará para poder entrar Sobre Yatoro Aunque se llevaban al Doom Por favor los CCs No otra vez arriba No me lo puedo creer No hay daño suficiente No hay CC suficiente Yatoro con la BKB Sobre Wu Y se moría el Morphine Dieback de Loer Style Desastre absoluto El rito de sangre No hay más maná Por lo menos el Collapse Pero viene Toronto Tokio a seguir con la silenciada Y esa vez el de Collapse también Haciendo un destrozo Y a ver si Si está la Crono Cazando Al más duro de todos Este no es tanto problema Este yo creo que puede aguantar Con las Sivas tranquilamente Guay Como está saltando ahí Todos los Stunts Todos los Baseritos Epicentro Yatoro también Con A ver si me da la impresión Que tiene encima Ruptura sobre Leo Creo que le cancelaban A no se la ha puesto A Wu Se la ha puesto a Wu Pero mira el daño Sobre Leo Papá Ay la persecución Como está jugando Collapse Lo silenciaron Los silencios De tonto Tokio Que tiene a Gany Es Cadi El BKB en el Courier O sea en el Pues Epicentro a la vuelta Lo estaban esperando Y le cae de todo Ay Estaba también Collapse Muy atento Pues rupturas aquí Adisto y siniestro BKB es activadas Minoth Contra un Yatoro Y no se si le va a tirar Ahí Ese Doom Pues si que le entró El Doom Rebotando Minoth Pero claro es la primera De las vidas A cambio Te mueres Tiene Vibach Pero el Refresher Tiene Refresher también El Refresher creo que no El Refresher creo que no Tiene 20% de balonete Igual Por sorpresa Pues aquí viene Frank La Torre 1 Le impacta la flecha Y se compra el Doom Aparece en medio De todo el mundo Silenciado Dagon de Boy De Spirit Otra ruptura Que se come Y va a ser una Daivac Un Daivac Por parte de Minoth Jotaro Hayama Que muere También lo hace Wu Desapareció El pobre Sankinga De Frank Y esto amigos Mosling Contra el mundo Leo Style Cazado Y hundido Y esto si GG guys Por parte de Thunder Predator No han podido despedirse A lo grande Como todos querríamos 2 a 0 Para Team Spirit Pero repito Un mensaje Un poco de apoyo Absoluto Para los equipos Latinoamericanos Sudamericanos Para Thunder Predator Ba Paj Aj Ajá 3 2 po ajá 2 3 3, 2, 2